¿Qué es el turista de la edad media de los turistas? ¿Qué es el turista de la edad media de los turistas? ¿Qué es el turista de la edad media de los turistas? ¿Qué es el turista de la edad media de los turistas? ¿Qué es el turista de los turistas? ¿Qué es el turista de la edad media de los turistas? ¿Qué es el turismo? ¿Qué es el turismo de este invierno? ¿Qué es el turismo de la edad media de los turistas? Lo que sí hay que aprovechar, y eso no es cambiar el modelo, es que Gran Canaria y Canarias tiene otros muchos valores, además del sol y playa. Tiene gastronomía, tiene paisaje, tiene cultura. Pues lo que hay que hacer es dar valor, realzar esos otros valores y que el sector turístico inunde no solo los municipios turísticos, sino la autoridad de la isla. Pero eso no es cambiar el modelo, eso es optimizar el modelo.